Seguimos viajando, Gabriel, te parece? Vamos a La Rioja, Maxi, te escuchamos. Gabriel, querido, ¿cómo estás? No, antes que nada, saludarte, soy fan de lo que haces. Viajaste mucho por el mundo, eso es cierto, te encanta la conexión con la diversidad cultural sobre todo, pero yo te quería consultar sobre algo que estamos viviendo en la Argentina hoy en día, que es el problema ambiental, tanto lo que pasa en Rosario, lo que pasa en Córdoba, que pasa de vez en cuando acá en la provincia de La Rioja, y cada vez pasa más, lamentablemente, qué es esta mala relación que estamos teniendo con La Tierra, que es el lugar donde vivimos, y yo te quería consultar qué podemos hacer para generar una reconexión más sana y poder mejorar este vínculo que estamos teniendo con La Tierra últimamente. Bueno, te agradezco, lindísima la pregunta, porque creo que es un momento importantísimo para dejar de tener al ser humano en el centro y poner a la Pachamama y a la Tierra en el centro, porque cuando ponemos un árbol, una roca, una montaña, un mar, un río, nos juntamos, porque, por ejemplo, la lluvia no es de un bando o del otro, es agua para todos, lo mismo que el fuego, lo mismo que la tierra, y es un momento súper importante que ustedes, como jóvenes, lideren ese paso de paradigma que es del antropocentrismo, que es como que el hombre está en el centro, el ser humano, a que la tierra está en el centro y la naturaleza nos va a ayudar. Los pueblos originarios saben mucho de eso y tenemos que darle cabida. Y está bueno que nos baje, porque los viernes siempre hacemos un quilombo bárbaro, Gabriel, acá y nos bajás un poquito a tierra. Y estás muy bien, y estás muy bien.